Una pregunta que me hacen muy seguido es Jorge, recomiéndame señuelos para pescar robalos Así que por eso decidimos hacer este video La idea es mostrarles el señuelo, hablarles un poquito de cómo lo uso y en qué condiciones lo uso Y dejarles después de cada señuelo que les muestro Una captura de robalo con cada uno de ellos para que los vean en acción Así que amigos, vamos directo al grano Estos son los cuatro señuelos que me parecen más efectivos para pescar robalos Número uno, cuando los robalos están activos en la superficie O cuando es muy temprano o estás pescando en zonas poco profundas Es muy buena idea pescar con un señuelo de superficie El Darth Walker de Fisher King a mí me ha dado muchísimas capturas De pargos y de robalos específicamente Es un señuelo que yo recomiendo mucho y que uso mucho Y el motivo por el cual lo recomiendo es simplemente porque es un señuelo que produce Este es un señuelo que produce muchas veces cuando otros señuelos no están produciendo Es un paseante que si bien es pequeño, no es solo para capturas pequeñas No me ha dado muy buenas sorpresas A pesar de ser relativamente pequeño, se lanza muy bien Con el equipo adecuado puede hacer buenos lances con ellos Le salen muy bien tanto robalos como pargos y muchas otras especies más Pero específicamente robalos he agarrado varios con ellos Son de nuevo muy efectivos Se utilizan haciendo la técnica de walking the dog o paseando al perro Si no sabes utilizarlos te dejo este video en la esquina para que aprendas a utilizar los paseantes Es un señuelo muy divertido de pescar porque los ataques son en superficie Entonces te toca ver cuando lo atacan y eso también lo hace muy divertido Y de nuevo produce, es un señuelo que produce pesca Y si lo pones cerca de donde hay robalos estoy seguro que se le van a tirar ¿Sabes qué? Todas esas arañas ¡Eso Luis! ¡Está bueno! ¡Está bueno! ¡A los palos! ¿Ya lo sacaste? ¡Eso Luis! Parece robalo, ¿verdad? Parece Sí, está mejor que robalo ¡Eso Luis! Se me hace que ya me dejaste sin dark walkers No, ya lo voy a prestar No le saques la cabeza de la buena Ya ves, por liberar el pequeño Ya lo agarramos Ya, ya se ha liado Buen robalo Luis Aquí se los voy a mostrar No es mío, no es mío A mí no me gusta mostrar pescados que no son míos Luis lo sacó Pero está, un robalito Con un dark walker Para los que dicen que señuelo pequeño No saca piezas de buen tamaño Ahí está ¡Buen robalito! El segundo señuelo del que vamos a hablar Son estos camarones Este es el RTF Shrimp de Savage Gear Es un señuelo de goma O de plástico suave Que no es de vinilo De hecho, es de Duratec Son muy resistentes Y tienen este peso acá adelante Si lo ven Este peso hace que caigan relativamente rápido Y son muy buenos para trabajarse cerca del fondo Está en este tamaño Y también está en este pequeño Este pequeño en particular Es el que más pesca me ha dado El grande apenas me acaban de llegar Y no he tenido oportunidad de probarlo Pero estoy seguro que me pueden dar algo muy muy bueno Pero estos pequeñitos también son increíblemente buenos Hemos tenido varias jornadas En las cuales Estos pequeñitos señuelos Nos sacan la pesca del día Son, a pesar de ser pequeños Con el plomo que tienen acá adelante Se lanzan muy bien Llegan rápido al fondo Entonces son muy buenos para trabajarse En zonas de arena En zonas de piedras también Digo, obviamente ahí te estás arriesgando un poquito A que lo atores Pero si no te estás atorando De vez en cuando es que no estás poniendo los señuelos Cerca de la estructura Que es donde están los peces Entonces, si tú tiras esto Y lo dejas caer al fondo Le das algunos jaloncitos Lo dejas caer al fondo Te lo van a agarrar Si quieren ver un video de Cómo pescar con camarones artificiales De este tipo Se los dejo también aquí en la esquina Y de nuevo Son muy, muy efectivos Es el RTF Shrimp De Savage Gear Excelente señuelo Para pescar robalos Y otras especies también Pero efectivamente Pero específicamente Los robalos le pegan muy, muy duro Pesca señores No es tan chiquito No, no es tan chiquito Pesca señores Oh Es un robalito Es un nook I'm a fucking steer Yeah Un robalito en el camaroncito Primer lance con el camarón By the way, don't do that shit too long What? It's tough, it can be flatter than half Oh, oh, ok Ok I was waiting for the camera Ah, señores Un buen robalito Con el camaroncito de Savage Ahí lo pueden ver Justo en la boca Este es el nuevo camarón, el Raid to Fish Este es más pesadito que el otro que me han visto utilizar Este se va directo al fondo Y en el primer lance con él, un robalito Vamos a ver si llega el kilo Pero bueno, vamos a liberarlo Sam le dijo, no lo tengas mucho en el agua Porque llegan los tiburones y lo parten a la mitad Pero bueno, mira, apenas lo clavé Vamos a soltarlo Con el camaroncito Y amigos, no olviden visitar Curricanes.com Curricanes.com es la tienda de artículos de pesca Más grande en México Ahí pueden encontrar todos los señuelos que mencionamos en este video Y muchos artículos más Además, cuando hagan sus compras en Curricanes.com No olviden utilizar el código de descuento JA PESCA Para obtener el 5% de descuento sobre su compra total El señuelo número 3 en nuestra lista Es otro tipo de camarón Este es el Manic Shrimp de Savage Gear También un señuelo de camarón Pero hay que notar la diferencia Este no tiene el peso grande que tiene el otro delante Solamente tiene un poquito de plomo Aquí en el gap del anzuelo Se los voy a poner uno a un lado del otro para que lo comparen Se fijan El RTF tiene un plomo más o menos grande aquí Entonces lo hace que caiga más rápido Y primero de la cabeza En cambio, el Manic Shrimp Es un señuelo para pescarse en zonas menos profundas Yo diría que cuando muchísimo Unos 4 pies de agua Y hay que tener muy paciente Porque esto cae muy lento Tú lanzas esto Y viene cayendo muy despacio Pero al caer tan lento Y tener el peso aquí Esto cae de manera muy natural Va cayendo Y cuando va cayendo La colita se va moviendo Y es muy bueno para generar ataques Muchas especies les pegan Yo ya he sacado varios robalos Con este tipo de camaroncitos Son muy efectivos Solo hay que saber pescarlos Hay que tratar de pescarlos De manera lenta De nuevo, en el mismo video que les puse Sobre el RTF Shrimp También hablamos del otro tipo de camarón Y los principios son los mismos Pero solo hay que pescarlos con paciencia Y seguro te generan Que por cierto, un pequeño consejo Los señuelos estos de Savage Gear Los camarones Que están hechos de este plástico Duratec Que los hacen muy muy resistentes Una de las ventajas Por lo general de los señuelos de vinilo O los señuelos plásticos O las gomas suaves Es que no te duran muchas capturas Dos o tres capturas Y muchas veces ya los tienes que tirar a la basura Esos te duran bastante más Porque están hechos de un tipo de plástico especial La única cosa que tienen que tomar en cuenta Es que nunca hay que guardar Los señuelos fabricados Con este tipo de plástico Con Duratec En una caja Junto a señuelos del vinilo clásico Que de hecho están hechos de Pebe Nunca hay que almacenarlos juntos Porque cuando los dejas en contacto Con los otros tipos de señuelos Crean una reacción química Y estos como que se derriten Entonces para que te duren mucho Simplemente lo único que tienes que hacer Es almacenarlos con señuelos Que estén fabricados con el mismo material Que en todos los señuelos de Savage Gear Que estén fabricados con TPE O con Duratec En la caja dice Duratec O en el empaque dice Fabricado con Duratec Y si es así Solo guárdalos con otros señuelos Que estén de Duratec Y te van a durar muchísimo Solo quería aclarar eso Para que no se lleven una mala sorpresita por ahí Pesca Pesca Agarra la red Agarra la red Pesca con el camarón señores Se lo voy a sacar Señores Un robalito Como de Kilo y medio Con El camaróncito De Savage Gear Y el cuarto señuelo En nuestra lista Es el Bucktail Jig Esta cosita que ven aquí Que se ve toda fea y despeinada Es el señuelo que probablemente Me haya dado más robalos De buen tamaño En los últimos dos años Hace relativamente poco Empecé a pescar con ellos Y me han resultado buenísimos Me gustan mucho Se tiran muy fácilmente Al ser un perfil Delgado Una cabeza de plomo Se lanzan muy bien Llegan rápido al fondo Es una manera muy efectiva De trabajar un poco más abajo En la columna de agua Lo más importante de todo Son muy efectivos Ya llevo varios robalos Con ellos Este en particular Lo até yo mismo Pero no tienes que atarlo Tú mismo Pues se pueden comprar Ya fabricados O ya atados Hay muchos en el mercado Y son muy buenos Estos que uso yo Para los robalos Y los que yo recomiendo Y que uso más para los robalos Los usamos en los manglares Y son de cabezas Un poco más pequeñas Esta cabeza es de 3 octavos de 11 Lo cual me permite Hacer buenos lances Pero no cae tan excesivamente rápido Entonces puedo trabajarlos De manera rápida En el manglar En zonas no tan profundas Sin que se me vayan Al fondo demasiado rápido Y resultan muy efectivos También otra manera De utilizarlos En otro tipo de zonas Por ejemplo En zonas de playa Son estos Que son un poco más pesados Este es un buctel jig Con una cabeza De 3 cuartos de onza Mucho más pesado Con esta forma de cabeza Que le permite Tocar la arena Y que quede como levantado Le puse esta colita de group La cual no es absolutamente necesaria Pero también te ayuda A tener una presentación Con un poco más de movimiento Y de nuevo Muy efectivos Para la pesca de playa Lo tiras Lo haces caer al fondo Y te lo traes saltando Por el fondo O pegándole pequeños tirones Y luego lo haces caer al fondo Muy muy efectivos Para pescar robalos Utilizan a lo largo y ancho del país Muchísima gente Ha sacado sus mejores robalos Con este tipo de señuelos Y con los otros que les mostré Con estos más pequeños Se pueden pescar En los manglares En zonas menos profundas ¿Qué color de buctel jig? Yo les recomiendo Que prueben de todo O que apliquen La teoría básica del color Señuelos claros Para días Para aguas claras Y días soleados Señuelos oscuros Para condiciones de poca luz Pero realmente Lo importante de este señuelo Más que el color Definitivamente es La acción del mismo Cómo lo mueves tú Con tu caña De nuevo Si no tienes idea De cómo se pesca un buctel jig O cómo se usa un buctel jig Aquí les dejo en la esquina Un video explicando Cómo se utiliza Espero que les pueda ayudar Pesca Pesca Róbalo Róbalo Pesca señores Con el buctel Atado por mí Está bueno Agarra la red por favor Pesca Buen róbalo En el mismo punto Que la vez pasada Está bueno Está bueno Está bueno Está de buen tamaño Señores Probablemente Mi mejor robarlo Hay que trabajarlo Tranquilo Tranquilo capitano Ahorita va a salir Ahorita va a salir Va a salir Tranquilo Tranquilo Te digo a ti Pero en realidad Me lo estoy diciendo a mí mismo Espérate No me lo cantes Antes de tenerlo arriba Está bueno señores Muy bonito Señores Ah con el que se quedó El kayak Que él pesó 3 y medio Lo pesé Yo creo que está más carán De verdad Está muy gordo Y bueno amigos Esos fueron los 4 señuelos Para pescar robalos Espero los hayan disfrutado Si tú llegas a esta parte De este video Muchas gracias amigo Y porque te quedaste Te voy a dar Una recomendación De un quinto señuelo Este es un señuelo Con el cual todavía No he capturado Un róbalo grande con él He enganchado algunos Pero se me han soltado Mi amigo Luis Gómez Pegó uno de buen tamaño Y yo con la red Se lo solté Pero es un señuelo Que me gusta mucho Y creo que eventualmente Me va a generar buenos robalos Es el Twitch Reaper De Savage Gear Déjenme lo saco de la caja Para que lo vean Es el Twitch Reaper De Savage Gear Un señuelito bastante sencillo Pero que se mueve muy muy bien Es un señuelo Que entra en la categoría Como de Entre un subwalk O sea un paseante De subsuperficie O un paseante hundido O un señuelo De jalones Lo que sería un Twitch bait Es un señuelo Que tú lo tiras Se hunde un poquito En la columna de agua Probablemente baja unos 30 a 40 centímetros Tú agarras Le das pequeños tirones Con tu caña Y el señuelo empieza A hacer movimientos erráticos Entonces lo trabajas Como que a tironcitos Pausas Y es muy efectivo Yo me he dado varios pargos He enganchado algunos robalos Todavía no logro Un robalo muy grande con él Pero estoy seguro Que si lo sigo tirando Definitivamente Eventualmente me va a dar Un buen robalo Y bueno amigos Ahí tienen los 4 señuelos Más uno extra Que recomiendo Para la pesca de robalos De nuevo Son señuelos Que a mí personalmente Me han servido mucho Que a mí me han dado Buenas pescas En esta zona Si ustedes Conocen algún señuelo Para robalo Que sea muy muy efectivo Y que quieran compartirlo Con nosotros Por favor Dejen en los comentarios Así todos aprendemos Un poco más También amigos Recuerden Todos los señuelos Que mencioné En este video Los pueden encontrar En curricanes.com Ahí está En la descripción De este video Pueden encontrar Los enlaces directos A cada uno De esos señuelos Y pues bueno Por lo pronto es todo amigos Espero les haya gustado el video Si les gustó Denle me gusta Si no les gustó Denle no me gusta Suscríbanse Y seguimos pescando